Tiene unas baterías Este botón Aquí tiene un botón encendido Ya el software está acá, miren acá Y después vamos a instalar este Que es un software de SEGA Y es el Virtua Tennis 2009 Entonces vamos a mirar acá Acepto Y doy Next Ya El software se llama AWI Esto se llama como un control normal Ahora mira acá Esto se llama como un control normal Así Prendida, apagada, tan, tan Adelante, atrás, arriba, abajo, tan Ahorita lo vamos a probar Esto se llama No paro Todo este lapsus no es bueno No, hay que cortarlo No paro Hay que cortarlo Tienes Sí 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 Sí